Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. La esperábamos con más ilusión de lo habitual por razones justificadas. Por ejemplo, porque la hace cuando las vacunaciones parece que aumentan y que una de las vacunas, la AstraZeneca, concretamente, cuenta con el visto bueno de la Unión Europea y se inoculará a las personas de hasta 65 años. Por otra parte, esta estación es sin duda la más disfrutada y compartida por todos nosotros, que la esperamos con ansias más disimuladas porque, justo al final de mes, convocamos y celebramos el encuentro mariano más hermoso o conocido, aunque también este año la maldita pandemia y lo poco que hemos hecho para controlarla han determinado que no podemos vivirla como estamos acostumbrados. Así será también Semana Santa y todos los acontecimientos que demanden asistencia de público, porque recordemos que este mes y el próximo es cuando mayor número de celebraciones se acontecen a nuestro alrededor, como es el caso de los poblados, donde se ensalza la figura de San Isidro y sus respectivas patronas y que atraen tanto a los residentes como a los que llegan procedentes del resto de España en busca del reencuentro con sus familias y sus tradiciones. Como dijimos hace unas semanas, el hecho de que compartamos la preocupación por la presencia del coronavirus y sus funestas consecuencias para nuestra salud facilita claramente el que asumamos como un hecho incuestionable la suspensión de nuestra romería, que la volveremos a vivir en la intimidad, cuidando de no acudir allí donde la presencia excesiva de personas facilita la tarea al virus y volvamos a sufrir nuestra propia inconsecuencia. De todas formas, Andújar ha notado en lo más íntimo la llegada de la primavera y lo ha celebrado como sabe, saliendo a la calle a mostrar su alegría y confirmando que entre nosotros es la estación del año que con más cariño esperamos. A partir de ahora, conforme nos vayamos aproximando al mítico último fin de semana de abril, la contención de las ganas de vivirla en el cerro a los pies de la patrona se disimula muy mal y cada cual busca su rinconcito desde el que atraer para sí los suyos, el paisaje y el olor del entorno del santuario. De hecho, desde hace unas semanas se nota el aumento de las visitas a la Virgen de la Basílica y Real Santuario. Cientos son los vehículos y miles las personas que se desplazan desde todos los puntos de la provincia y otras limítrofes en busca de la paz y el sorsiego que por sí misma desprende la morenita que recoge a sus hijos, acepta su arrepentimiento y los colma de bendiciones. Justo aquí, señoras y señores, cuando destacamos la presencia de tantas personas recorriendo el entorno, aprovechando los espacios preparados al efecto y vivir un día campestre en total libertad, es cuando conviene recordar que la actitud es fundamental cuando de lo que se trata es de cuidar el ambiente, de asumir lo que nos sobra de las viandas que con las que acudimos a la visita a la patrona no pueden abandonarse sin más. Ya está bien de soportar la presión que representa este fenómeno social y que nadie anuncie controles que lo eviten ni sanciones que los identifiquen ante los demás como depredadores del medio ambiente, dañinos redomados al tiempo que les informamos de que no son bienvenidos. Hasta ahora, como les dejamos el lugar limpio, les retiramos la basura que generan y nadie les llama la atención, suponemos que entiende que forma parte del paquete de bienvenida que les ofrecemos porque vengan a visitarnos, pero de ninguna manera debemos soportar por más tiempo a actitud tan impresentable. Y si alguien pone en duda la importancia de la presencia en nuestra sierra de montañas de basura, nada mejor que consultar con la Asociación Ameco o con las Peñas Romeras que hacen lo propio, que de manera altruista organizan batidas por la sierra formada por personas amantes de la naturaleza de nuestra sierra y convencidas de que se trata de un fenómeno social que genera un gran impacto en un ecosistema cada vez más débil. En temporada alta, como es la primavera, si no se tiene en cuenta lo que deviene de los recorridos que se desarrollan por carretera y caminos viejos, el problema no tardará en convertirse en un caos medioambiental de consecuencias medioambientales imprescindibles o imprevisibles. La Delegación de Medio Ambiente, la Autoridad del Parque y el Ayuntamiento es evidente que tienen un compromiso de envergadura. De lo que se trata es de ponerse a trabajar. Gracias, hasta mañana, buenas tardes.